¿Qué pasa con los argentinos? Ahora, en este contexto, después de haber visto la escalada del dólar de los últimos 5 días, ni siquiera lo pongo en un contexto más de largo plazo, 5 días de la Argentina, donde hoy tenés un blue a más de mil pesos, donde la situación inflacionaria es incierta, o sea, no sabemos a dónde vamos, pero más o menos conocemos el camino porque ya lo transitamos. Qué difícil discutir una ley de Aguileres en este contexto. ¿Qué nivel de previsibilidad se le puede dar a la gente si no sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana? ¿Cómo haces un contrato? Ahora, es cierto, es así, Débora, pero también es cierto que hay cosas que se definieron en la ley vigente que no funcionaron y que no van a funcionar ni en este ni en otro contexto. El plazo de 3 años no funciona. No. Hace que los propietarios no pongan su vivienda en alquiler. La actualización, de acuerdo a índices que impone el Estado, tampoco funciona. Hay que dejar que las partes se pongan de acuerdo. Tampoco funciona actualizar una vez por año con este contexto de inflación. Entonces, hay que mejorar la actual ley, no porque vaya a resolver todos los problemas, pero lo que no podemos desde el Estado es agregarle más obstáculos a los que ya existen. Eso fue lo que la hizo la ley vigente. Totalmente. Y si cree que esto es un problema de diagnóstico, porque cuando pasó lo que pasó con la, para mi gusto, mal llamada ley Lipovetsky, pero bueno, póngale, porque en su momento salió con una mayoría. Pero para entender de qué hablamos, en su momento hubo acuerdo total en que parte del problema tenía que ver con el plazo de 3 años. Esto lo corrige la media sanción de diputados y es inconcebible que el Senado la devuelva con el plazo de 3 años otra vez. Es casi una tomada de pelo a los que están padeciendo el contexto de un mercado que está seco en materia de alquileres. Pero usted tiene alguna explicación por qué, por qué nos toman el pelo así. Creo que es ceguera ideológica, Marina, y también negación de la realidad. Viven lejos de la gente. No hablan con los inquilinos, no recorren a pie el país, no hablan con la gente, porque esto no beneficia a los inquilinos, los está perjudicando. Cualquiera que alquila te lo puede decir. No hay oferta de vivienda en alquiler. Van a terminar haciendo que todos se ofrezcan dólares, lo poco que hay, y que nadie pueda alquilar. Hay chicos del interior en la Ciudad de Buenos Aires que se están volviendo, que no siguen estudiando porque no pueden pagar un alquiler. Hay muchas realidades muy complejas. No puede ser que en la Argentina estemos discutiendo, ya no si podemos tener una casa, porque el crédito hipotecario no existe más, sino que no se puede alquilar. Bueno, me hiciste acordar con lo del crédito hipotecario. Un profesional, o sea, la pulverización de sus salarios medido en dólares de esta última semana. Entonces, la verdad, el nivel de angustia es muy grande. Ahí te lo pregunto, porque están todas las fuerzas políticas representadas hoy, están trabajando desde la mañana. ¿Qué se le puede decir a la gente? Yo entiendo que cada día que pasa los argentinos somos más pobres. Todos los que cobramos en pesos, cada día que pasa somos más pobres. Y tenemos esta sensación de que cada día que empieza es peor que el que pasó. Ahora, esto tiene un camino de salida. Yo se lo quiero decir a los argentinos. Yo no les puedo confirmar esta desesperación y este hartazgo. Les tengo que decir que no somos todos iguales, que hay un enorme equipo de gente trabajando para salir, y que no se compren más relatos, ni viejos ni nuevos. Que acá hay un solo camino en la vida, es igual en la política. El camino es el del esfuerzo, es el del profesionalismo, es el de la seriedad, es el de la transpiración, mucho más que el de la inspiración. Y los países son iguales. Salen adelante de esa manera. Todos los países que admiramos, todos los países, incluso vecinos, a los que nos queremos parecer, siguieron un camino, no buscaron atajos. Ninguno tiene inflación, ninguno tiene déficit, todos tienen empleos más formales que los de la Argentina. Siguieron todos el mismo camino. Nosotros queremos seguir ese, no queremos inventar la rueda en Juntos por el Cambio. Pero también no lo hace una persona sola, lo hace un equipo de gente. Diez gobernadores, mayorías legislativas, intendentes, consejos deliberantes con mayoría. Es una enorme cantidad de gente empujando hacia el mismo lugar. No compremos más liderazgos mesiánicos ni recetas fáciles. No compremos más forest chall questions. Es el día en Águila de Juntos por el ambiente. El primerматismo requ 옷as � Gracias.